Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oracolo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de febrero al día domingo 5 de marzo del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues vamos a empezar la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, me sigo con mis cartas y termino con los de Doreen Virtue. Mientras esté mezclando quería hacer unos pequeños comentarios. Hoy es 24 de febrero, ahorita que estoy grabando este video y se cumple justamente un año desde que Rusia invadió a Ucrania. Y bueno, pues yo no sé cómo se sientan ustedes al respecto, pero a mí la verdad sí es una situación que me preocupa a sobremanera, que me decepciona también en cuanto a la humanidad como tal, que no haya respondido pues el mundo ante esa atrocidad de una manera rápida, por miedo prácticamente a que pues estallara una tercera guerra mundial. Y me recuerda mucho a situaciones donde uno ve que algo está mal y por miedo ante la situación o lo que fuera algún tipo de miedo, la gente se congela, ¿no? Y a veces pues ni siquiera quiere verlo como algo real. Y vemos la historia, este, pues que se repite hasta cierto grado, sea con cualquier tipo de dictador, sea Stalin, Mussolini, Hitler. De hecho, este, los judíos mismos que eran advertidos por sus parientes de que se estaba escalando la situación, que había campos de trabajo, de concentración, que había rumores del exterminio nazi, este, muchos decían, no, ay, está exagerado, esto no es tan grave, ¿no? No pasa nada. Y bueno, pues fueron las personas que no salieron huyendo de Alemania y pues muchos tuvieron que vivir con las consecuencias tan negativas de no ver una realidad, ¿no? Y pongo un ejemplo menos dramático, pero igual de importante, el bullying, ¿no? En el que existe, pues, en muchas instituciones, que los niños son molestados, y la violencia en general, este, esta expresión de violencia del ser humano a mí la verdad me tiene bastante, pues hasta cierto grado como deprimido, un poquito, ¿no? Porque parece ser que la humanidad no entiende, no aprende, no crece de sus errores, y este, creo que es de suma importancia entender el pasado, comprenderlo, entenderlo, entender qué llevó a qué y por qué, y así se puede entender el presente también, ¿no? Parece que es parte del condicionamiento humano, o de la condición humana, el no querer ver la realidad al 100%, y el no reaccionar a tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es una lección importante para que la gente realmente abra los ojos y vea lo que es real, y creo que nos asusta la realidad muchas veces, y nos hartamos de tanta negatividad, y no lo queremos ver como algo real, sino, ok, bueno, ya vimos las noticias, ahí sí, qué tragedia, qué terrible lo que está pasando en Ucrania, sí, bueno, mejor voy a ver ahorita una película para distraerme, y no, ahorita voy a ver algo cómico, y ya. Y creo que es importante que tomemos acción, cada quien desde donde se encuentra, ¿no? Puede ser un gesto tan sencillo desde poner, qué sé yo, un marco en tu foto principal de redes sociales, con un marco diciendo, yo apoyo a Ucrania, ¿no? Estoy en contra de la guerra, o en contra de la violencia. Ese gesto tan simple, pues ya puede cambiar algo, ¿no? Puede ser que alguien lo vea y diga, sí, tiene razón. Y, bueno, obviamente hay personas que tienen un poder mucho mayor que nosotros, que somos civiles y estamos, aparte, digo, en mi caso yo en México, tan lejos de toda la situación, pero puede influenciar un poquito, ¿no? Pues, es lo que he tratado de hacer con nuestros videos, ¿no? De cambiar el estado anímico de la gente, de que haya un despertar de la conciencia, de que haya un crecimiento espiritual. Y, como saben, trato de evitar muchas veces el tema de la política, pero esta semana me di cuenta que es casi imposible, porque es algo que nos influye y atañe todos los días. Y siendo humanos, este, viviendo esta realidad, pues tenemos que, este, también de repente, darnos cuenta de que, pues, no puedes ignorar una realidad. Entonces, todo esto para pedirles, siendo hoy el aniversario de la guerra, que cada uno de ustedes haga una plegaria de corazón, porque se encuentre una solución pacífica, amorosa, justa, para esta situación. Y, sobre todo, con esas palabras, ¿no? Amorosa, pacífica y justa. Y yo siento que, como seres humanos en conjunto, podemos hacer mucho. Y aunque no lo hagamos en sincronía en el mismo momento, esa energía en el universo se va multiplicando. Entonces, digamos que son 200 personas las que están viendo este video a través de una semana. Pues ya son 200 energías elevadas, positivas, visualizando esta paz, este milagro de que, este, finaliza esta situación, ¿no? Y yo creo que podemos hacer esto, pues, con casi todas las cosas tan negativas que están pasando. Y es algo difícil, ¿no? Ya nos malacostumbramos a ver tanta violencia. Nos malacostumbramos a ver esta disociación de la sociedad, estos extremos cada vez más fuertes. Pero, como decía en el video anterior, creo que nos están preparando en este mes, más o menos hasta el 24 de marzo, nos están preparando para algo muy positivo. Entonces, yo creo que la gente que vibra en positivo, esto es un poquito como un catalizador, digamos, o una lupa, no sé cómo decirlo, pero que es algo que va a crecer exponencialmente, ¿no? La energía. Entonces, transmitamos esa energía positiva, por favor, ¿no? Y es algo, digo, desde algo muy sencillo, donde tú puedes tocar a tus seres queridos, a los que están cerca de ti, los puedes influenciar, y muchas veces influenciamos sin darnos cuenta a segundas, terceras, cuartas, quintas personas, o mucho más lejano todavía, ¿no? Entonces, haz eso, por favor. Vibra en positivo, sé una buena persona, y haz el bien, sé tu mejor versión. Me he topado en esta semana con muchas agresiones de la nada, de gente que ni conozco, y había un señor que se quiso pelear conmigo, me quería pegar, gritándome, o sea, como un loco, y de la nada. Y que dices, bueno, pues me metí en mi automóvil, y el señor se subió a su moto y se fue. Y no pasó mayores, pero dije, bueno, si tuviera una pistola, y en su locura, quién sabe que tenía el señor, pues me disparan nada más así, ¿no? Entonces, es demasiado violento el mundo en el que estamos viviendo, y yo no creo que que la violencia lleve a algo bueno, ni se pueda justificar ningún tipo de violencia, ¿no? Ahora sí que salió un poquito más a la antigüita como Mahatma Gandhi, que pienso que realmente a través de de la paz, la paciencia, el silencio, la meditación, y la visualización de lo positivo, podemos lograr algo positivo. Entonces, bueno, y esa, pues puede ser a través de la meditación, puede ser a través de la oración, ¿ok? Eso era lo que quería pedir dentro de este video, de que no, no nos olvidemos que no estamos solos en este mundo, y yo espero nunca tener que vivir una guerra, ni vivir esa violencia, que, bueno, pues, a mí se me hace aterrador, la verdad. Y, este, tenemos muchos ejemplos, no solo está la de Turquía, pues está Siria todavía, que todo el mundo ya se olvidó de Siria, ¿no? Y, bueno, pues, tanta gente que ha tenido que huir, abandonar su país, este, dejemos todo el rollo de Centroamérica. Y, bueno, la cuestión es, también quería comentar, si desconoces un tema, no opines, es mejor informarse, hoy en día, gracias a Internet, tienes una vasta información que puedes obtener, y hazlo de fuentes confiables, como Wikipedia, por ejemplo, se me hace muy confiable, o que sea de una transmisión, pues, seria, ¿no? Que se yo, de la BBC de Londres, del New York Times, el Washington Post, el país en España, el periódico, la fuente que quieras, sobre todo, con cosas del pasado, porque siempre se puede entintar con un tono político o algo. Esto también es algo que aprendí a través del tiempo, que tienes que ver quién está transmitiendo la información, y de qué manera lo está haciendo, este, porque, como seres humanos, es muy difícil que podamos ser totalmente objetivos. Normalmente, los documentales lo tratan de ser, dan hechos, y dicen, esto pasó en tal fecha, murieron tantos, tantos salieron heridos, etc., ¿no? un documental, traté de ser lo más objetivo posible. Entonces, bueno, infórmate antes de opinar. Noto que mucha gente opina lo estúpido, sin tener noción de lo que está hablando, y opina por una emoción que tiene, y también he aprendido, y se vio con las elecciones de Trump, y las elecciones en general, que es algo gutural, que la gente vota con las emociones, y no con las neuronas. Entonces, este, aprende a diferenciar, ¿no? Yo puedo ser muy apasionado o defender este, mucho una opinión, pero trato de ser justo, trato de ser objetivo, y por lo mismo digo, infórmate muy bien antes de opinar acerca de un tema. Si desconoces el tema y te interesa, pues ve, ¿no? Infórmate. Y yo creo que hoy en día con tanta información y más en el hemisferio occidente donde pues hay una libertad de prensa, nos podemos empapar con la información que queremos adquirir. Y bueno, pues utiliza esa información para algo positivo. ¿Ok? Muy bien, porque también estoy viendo de que sobre todo en lo que es redes sociales y la información hay una manera de manipular al que está viendo al vidente extraordinaria. Está viendo un documental sobre pues lo que ven los rusos en Rusia y cómo Putin justifica su guerra y la gente lo cree ¿no? Dices cómo es posible y por eso igual mucha gente con los nazis decía cómo era posible que apoyaran a Hitler y lo mismo cómo era posible que apoyaran a Mussolini y cómo era posible que apoyaran a Franco y ahora sí que aquí en México cómo es posible que apoyen a nuestro presidente AMLO pues hay que ver el pasado qué es lo que ha pasado y por qué la gente está creyendo en esto ¿no? Entonces es mucho más emocional y gutural el asunto que intelectual y me parece sumamente interesante y socialmente fascinante pero me decepciona que como humanidad aparentemente no lleguemos a aprender del pasado y pues hay un dicho que si no aprendes del pasado estás obligado a repetirlo ¿no? Entonces bueno eso como como consejo pero sí siento mucha agresión mucha violencia mucha distorsión ¿no? distorsión también de las noticias entonces hay que saber ser objetivo ¿ok? y vibrar en alto a pesar de todo esto puedes contribuir como decía haciendo oraciones meditaciones visualizando algo en positivo ¿ya está tu contribución? ¿no? y yo creo que si lo hacemos cada vez más personas podemos cambiar toda esta vibración negativa y como estaba diciendo yo creo que nos están preparando este mes así como apresuradamente para que se llegue a exponencializar toda esta energía positiva muy bien entonces empecemos la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente miren otra vez esta carta honesty honestidad y bueno hablando de lo que estaba hablando yo creo que ahora esta honestidad tiene que ver con ser realmente objetivos ¿no? el ser objetivo hacia uno mismo y hacia una realidad a una situación ah bueno ahorita he terminado de leerlo pero se me ocurrió algo que vi en Facebook que se me hizo muy interesante y dice I'm in touch with my true feelings regarding the situation estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación ok bueno lo que quería comentar y terminó de comentar esta carta en que lo que vi en Facebook es que había estaban y ya he tocado esto de el punto de vista alguna vez di el ejemplo que si tienes digamos un cilindro que es así y le pones luz acá pues se va a proyectar aquí en la sombra pues un círculo ¿no? pero haz de cuenta que este cilindro tenga lo mismo de alto que de largo pues de esta parte te va a aparecer un cuadrado entonces bueno es el mismo objeto pero son dos visiones diferentes y son dos realidades reales y totalmente diferentes entonces lo que vi en Facebook era prácticamente esta idea y te daba una escena donde parece que le roban el bolso a una señora luego hay otra escena de este lado que esta persona que va corriendo con supuestamente el bolso empuja a un viejito y luego se hace para atrás y es lo que he dicho ¿no? es trata de ver la realidad como si fuera una obra de teatro y ya esté hacia atrás entonces se abre este campo de visión y se ve que se está cayendo algo del edificio y esta persona al empujar al viejito le salva la vida entonces esa es la historia completa ¿no? entonces creo que me doy a entender de que tratemos de no juzgar o ser prejuiciosos al saber nada más un cacho de una realidad de una historia ¿no? hay que saber la historia completa y creo que esto este pues hace mucha lógica con lo que dije antes de repartir las cartas entonces seamos lo suficientemente en este sentido pues dice honestidad pero yo siento que realmente ser totalmente objetivos alejarnos lo más posible ¿no? y ver causa y efecto que es realmente lo que pues es la vida causa y efecto ¿no? todo el tiempo y de ahí pues ya te puedes formar tu opinión ¿no? a mí lo que me hace mucho ruido es la injusticia y justamente esta persona que me empezó a agredir en esta semana me hizo recorrer como 50 años atrás cuando me hacían bullying en el colegio o sea me metí en mi caparazón de peligro y pues me metí a mi carro y cerré ¿no? muchos en México dirían ah que cobarde te hubieras peleado con él y a ver quién es más macho y más hombre y pura estupidez porque pienso que la violencia crea violencia o sea la energía se va multiplicando igual que creo que el amor da amor y paz da paz etcétera bueno entonces creo que me di a entender en cuanto a esta carta que es la que va a regir esta semana del 27 de febrero al 5 de marzo continuemos para el día lunes y martes la carta dice transmutación cambio pues justamente hablando de cambiar esta energía negativa positiva ¿no? arcángel Satgiel transmuta cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas yo Satgiel te ayudo en ello eres luz todo es posible ¿ok? todo es posible los milagros existen entonces por más que tu mente negativa te diga no, no es posible no, no, no si es posible ¿ok? entonces inténtalo yo creo que Luis Hay decía un pensamiento es muy fácil de cambiar y realmente pues lo que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento negativo en positivo esa vibración baja elevarla ¿ok? y también tiene que ver mucho con tu historia personal obviamente yo puedo comparar hoy en día a mis papás y podría decir que mi papá era mucho más positivo que mi mamá mi mamá siempre veía el pero lo negativo es que es poco probable no creo que pueda suceder y mi papá era de vamos a hacer esto y va a estar padre porque de aquí pues va a surgir esto ya visualizaba lo positivo y en cuanto a manifestaciones puedo comparar las dos vidas pues mi mamá manifestó muchas cosas negativas y mi padre muchas cosas positivas entonces este pues nos conviene ¿no? vibrar en alto ¿ok? y eso tiene que ver también con la fe que al fin y al cabo este pues la corte celestial nos ama y nos apoya y está aquí para para ayudarnos ¿no? muy bien pero el miércoles y el jueves la carta dice maestros ascendidos bueno hablando de la ayuda ¿no? del apoyo dice arcángel metatrón yo metatrón al igual que otros maestros ascendidos y ángeles te apoyamos en tus tareas reconoce al gran maestro en ti ¿ok? metatrón si recuerdan fue uno de los dos el otro es sandalfón seres humanos que fueron ascendidos directamente a ser arcángeles ¿ok? y se dice que ambos por haber sido seres humanos conocen mejor que nadie la condición humana las dudas el miedo el enojo todas estas vibraciones negativas ¿no? entonces bueno si quieres ponerle nombre pues pidele a metatrón o a sandalfón que te ayude a elevar esa energía si crees que no puedes o crees que no es posible ¿ok? o esos pensamientos negativos en positivos por último el viernes sábado y domingo la carta dice oraciones contestadas o sea la manifestación ¿ok? y dice arcángel Gabriel tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino aquí subrayo de acuerdo al tiempo divino no significa que se vaya a manifestar justamente en estos tres días pero ya surgió efecto pues lo que has trabajado en esta semana ¿ok? todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados entonces bueno desde la oración para Ucrania hasta la oración para la gente que necesita amor que se siente sola que está desplazada que ha sido abandonada que ha sido maltratada este pues aquí está ese trabajo de luz ¿no? y todos somos canales de luz todos canalizamos siendo seres vivos todos canalizamos esta luz que es la luz desde la fuente que será Dios el universo o cual sea tu creencia ¿ok? muy bien por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o cumplen años miren que tal guía divina ¿ok? entonces esto me encantó porque siento que hay mucha gente que dice sí, sí pero yo yo no puedo o yo no tengo esa conexión pide esa conexión hacia la propia divinidad si crees que no puedes conectar con tu propia divinidad hasta cierto grado creo que nos están dando un ejemplo desde los últimos años de que no hacer que no vivir y vibrar en positivo ¿no? comenté también que con la pandemia yo sentía que era una gran oportunidad para la humanidad para unirse como humanidad y desgraciadamente yo creo que fallamos rotundamente y al contrario salieron como más las cosas negativas y animales del ser humano menos espirituales digamos entonces bueno tal vez ahorita nos están ejemplificando que no hacer y esta expansión de locura de Putin del imperialismo y quiero que quede claro no quiero empezar un debate o hablar de política y de capitalismo y socialismo y comunismo y demás porque estoy igual de consciente que ha habido un imperialismo de parte de pues occidente igual ¿no? desde la colonización entonces este es el ser humano en general ¿no? este no no quiero irme por la política sino la condición humana ¿ok? pero yo creo que ya es tiempo de cambiar esto y los que nos consideramos seres de luz pues trabajar con la luz ¿no? si tú dices no yo no me considero un ser de luz aunque lo eres este pues entonces por lo menos haz una oración si no quieres hacer una oración trata de visualizar un lugar de paz y de tranquilidad y trata de visualizarlo por lo menos por cinco minutos por favor ¿no? este no de ah ya lo visualicé tres segundos y como el consumismo de redes sociales de hoy en día bueno y pide desde el corazón esa paz para el mundo y para ti misma obviamente o para ti mismo ¿ok? bueno te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres disfruta de tu vida disfruta de la vida y trata de ser tu mejor versión en todos los aspectos y recuerda no estás sola no estás solo por una parte la corte celestial te acompaña en los ángeles por otro lado no estás sola no estás solo en este mundo no seas ególatra no seas egoísta sea una persona compasiva y considera a los demás considera las emociones de los demás lo noto también muchas veces manejando en automóvil hay gente que de repente maneja tan mal que ocupa dos carriles y ah si es cierto ni cuenta me di ¿no? y son ah podría decir la gente bobadas pero no lo son porque eso le puede costar la vida a alguien se puede dar un accidente terrible este igual el ay no pasa nada ¿no? como muy de adolescentes y pues es justamente cuando pasa algo ¿no? y la gente creo que es tiempo de tomar responsabilidad ¿no? de no hacernos tontos y decir ah pues es que está muy lejos esto o esto no puedo hacer nada sino realmente creo que es tiempo de acción de ser responsables y contribuir dentro de nuestras posibilidades en hacer de este mundo un mundo mejor bueno hasta la próxima ocasión te mando un abrazo de luz con mucho amor namasté un abrazo de luz ¡Gracias! ¡Gracias!